El amor Que llega lo azul Ahí lo veis, me va a comer Estoy corriendo mal Ah, es para allá Viva Pochiqui Lo hay donde quiera que vay Viva un cochito marronero A la izquierda no lo voy a mirar por si acaso Lo hace con vida, no se muere nadie Se lo voy a morir yo Venga, llega un poco hecho con la arma, venga La tenemos ¿Este árbol entra? No entra Joder, si quiero entrará Joder, ya está el punto ¿Me está disparando también por ahí? Ah, ya lo he visto Mira, por cuatro, por favor Póngase en contacto con el lechero ¿Tú qué pasa? ¿No vas a salir hasta que me mates? Yo te convido Asomate, hijo mío Espero que te hayas cargado que estábamos disparando Porque si no, vale Qué susto Bueno, pues ya está Quédate ahí Para ti la perra gorda A ver qué hay por aquí Uf, yo te convida El rey de Pochinki todavía está vivo No sé dónde estaba ya Ya se me ha olvidado ¿Dónde vas? Estás tonto ¿Por qué corres? Vale, a ver Mira el punto rojo, por favor Ahora número uno Pasillo Bueno, congelados Hay que ir para allá, chaval Estáis con vida El rey de Pochinki Los últimos minutos Del rey de Pochinki con vida Voy a quedar aquí un poco Estoy más tenso, chaval El baile se ha que llevado una roja No te digo más No sé cómo puedo estar viendo eso ahora mismo ¿Estoy dentro? Estoy en el fucking limit, my friend En el fucking limit En el fucking limit ¿Por qué hablas así? Yo qué sé, tío Si eres de Pochinki A ver Estoy aquí Toca amoflado Tres con vida O sea, dos Además de yo ¿Dónde están? Un minuto diez A ver ¿Me puedes quitar un momento? No, eso no quiero Aquí esto Bueno Puedo morir ya Pero Madre mía Como más suena Se disparó Uy, te he visto ¿Y tú a quién estabas disparando, amigo? Que te he pillado Con las manos en la masa Bueno, ya que tenemos la medalla de la plata Chavales Aquí Madre mía Voy a curar Si él se cura yo también ¿Y tú a quién estabas disparando, amigo? Te vayaste por aquí, hijo mío ¡Ni me cago en la madre que me parió! ¡Ni me cago en la madre que me parió! Granada, tío No me da tiempo A sacar a granada ahí ¡Tíos! Eh... Creía que estaba dentro de lo blanco Cuando he visto lo azul Me ha dado todo el canguelo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tíos! Podría haber sido Epic Epic win No tenía que haberme curado Y tenía que haber ido a por él Tío, la granada Así que si me habéis visto Tío, la granada En otros directos Veréis que soy un paquetón Conunciador Bueno, tío Segundos Me ha dado plata Bueno Para estar en Pochinkia Sanco Tampoco ha ido tan mal Me cago en la hostia ¡Qué mal! Gracias.